y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolores y bienvenidos a otro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenovers 2 en el día que por fin ya están los servidores para que veamos ese nuevo evento así que sale multijugador inicio de sesión y vamos a ver compañeros por favor a ver de qué va qué premios hay etcétera 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 vamos vamos conecta conecta no sé si lo acaban de activar si es que los servidores estaban petados de que todo el mundo intentase entrar o qué pero ya está compañeros ya está vamos adentro vamos niño vamos vamos qué tensión qué momento más que habrá que habrá más allá de la luz venga que carga por favor por favor carga festival de los universos y salas de los universos presentamos el festival de los universos un nuevo tipo de torneo únete a tu universo favorito y compite para determinar qué universo se hará con la gloria para unirte a un equipo ve a la sala del universo y habla con la recepción del festival durante el periodo de torneo ahora con la recepción de la sala del universo para ir a la sala del universo hay tres salas diferentes la sala del universo 6 la sala del universo 7 y la sala del universo 11 visita la sala del equipo al que quieras unirte en la sala del universo puedes unirte a torneos ver horarios revisar los otros equipos ver las recompensas y clasificaciones y visitar otros modos de juego ten en cuenta que todas las instalaciones cierran antes de que empiece el torneo vale pues no sé a qué universo me voy a unir no sé por qué universo sé que no se oye el juego vale perdonar por eso pero es porque quería pum que fuera nada más nada más salir sabes y es que yo todo el día intentándolo vale y esto es de un dlc que no vale esto es de un dlc creo que encima no me equivoco así que no tiene nada que ver pero vamos a ver lo de los universos vamos a ver eso de la sala de los universos a ver si encontramos dónde es que no me des la vara pesado que es que quiero ver las recompensas intentaré si con otros personajes pues ir haciendo diferentes vídeos para ver las alas de los diferentes universos y ver si cambian las recompensas o no o ver si directamente se enlaza al personaje o por el tipo de pero de las típicas preguntas que tenemos ahora mismo si entramos con un personaje un universo los otros personajes se unen al mismo universo o tal los personajes jugables de los paquetes de contenidos descargables 1 y 4 así como los extra pack están disponibles por tiempo limitado no deje escapar vale esto está ya encha ofrece una clase que me trae me atrae muy muy al fresco donde está esto donde está esto aquí recepción de la sala del universo ojo sala de universo 67 y 11 un universo 7 vamos a entrar en la sala del universo 7 no es me parece que esto es un evento festival de los universos una vez te unas al equipo del universo en la recepción conseguirás puntos de gloria jugando a los distintos modos de juego al inicio de la semana 1 del evento cada semana los puntos de gloria totales del jugador así como los puntos de bonificación de universo según el conteo de miembros del equipo se sumarán y se decidirá la clasificación del equipo del universo esa semana cada equipo ganará una puntuación según su clasificación y el equipo con la puntuación total más alta al final de la última semana será coronado como gran campeón es importante revisar con frecuencia el calendario ya que algunas semanas ofrecerán potenciadores de puntuación e incluso contenido especial exclusivo lo que añadirá puntos de gloria extra además hay una variedad de instalaciones en la sala del universo que te permite revisar las recompensas reglas clasificaciones y cambiar de un modo de juego vale vale a misiones de expertos misiones cruzados esto como mola festival de los universos vale 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 y aquí es donde nos unimos seleccionar un equipo vale se necesita el equipo del universo uff y uff ver el calendario a no mira ver consultar recompensas recompensas de la semana rango 1 pts vale recompensas generales tras mil pt tú hay las auras famosas las auras es por rango desde el 1 al 100 no no lo han terminado de entender y ver otras recompensas por participación por participación tal 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 en estas un poco un poco en la mierda uff uff consultar camaradería ala y esto que es a este pero estos son los personajes de dlc creo vale que más registro de equipos pinta muy bien porque digo la primera pregunta que me estaba haciendo digo será será sólo para pvp y no estamos viendo que es con diferentes misiones entrega espacio temporal esto es lo que tal vendedor tienda del torneo vale aquí todavía nada combate invitaciones es uno contra uno uno contra uno misiones secundarias combate cruzado misiones de ataque misiones expertos o sea con cualquier cosa podemos conseguir las mejoras vale y por cierto que es lo que cambia de un universo a otro vale exactamente no sé qué cambia de un universo de una a otra vamos a ver otras salas y decidir vale vale sala del universo 6 nos faltaría por ver el 11 vale que no se nos olvide a ver si cambia algo no pues aparentemente no bueno si en la la torre esa de ahí o sea la torre esa de ahí la estatua esa de ahí pero el resto es el mismo no es que yo diría que es lo mismo vale y a ver y otra sala que nos quedaría la del universo 11 que sería lo mismo pero aquí con este de aquí vale vale pues sin más todo esto es lo que nos ofrece el nuevo evento buenísimo tiene muy buena pinta porque además es que incluye el nuevo modo de juego todas las misiones secundarias tu ep o sea de todo no sé a qué universo me voy a unir ponerme en los comentarios vosotros a qué universo os vais a unir porque yo a lo mismo no tengo ni idea ni idea loco así que espero que os haya gustado si es así no vais a andar de arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agurbenur no 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 no